La primera pregunta va a ser la de por qué estoy aquí los sábados. Saturnis al final está siendo para mí una herramienta para devolverle a la sociedad de alguna manera todas las facilidades que yo sí que estoy teniendo, al menos aquí en España. Facilidades a la hora educativa, a la hora de emprendimiento, a la hora también de conocer a gente que la verdad es que es absolutamente extraordinaria. Y al final lo hago por amor al arte, aunque muchas personas se planteen el por qué, por eso mismo, quizá en una parte de que es mi manera de devolvérselo a la sociedad. ¿Y qué cosas son las que más valoro del curso? Porque al final yo llevo más la parte que es logística, organización, pues que la gente al final no solo tenga esa parte educativa, sino darle ese valor que todo el mundo está repitiendo y que está siendo muy, muy, muy enriquecedor conocer, que todos ven a más a la comunidad por encima de lo que están aprendiendo. Que es cierto que se complementan, pero creo que son a la par muy, muy importantes. Y entonces dedicarme y dedicar mi trabajo y mi esfuerzo a que realmente se genere ese valor y sobre todo se mantenga y que salga la gente contenta no solo con lo que aprende, sino con la gente que conoce, para mí es un valor muy, muy grande. ¿Por qué recomendaría Satur Days? Satur Days ayer lo recomendaría por una cosa que además he descubierto prácticamente hoy. Y es, nosotros, si te das cuenta, cuando hace años se aprendía en clase, todo con libros, no existían los ordenadores ni internet. Luego hemos pasado de ahí a una etapa donde todo lo puedes aprender. Al final todo lo puedes aprender absolutamente en YouTube y puedes aprender cualquier cosa online. Y ahora es como que echamos de menos esa parte que es más personal, que era la del contacto humano, que yo creo que es una de las cosas que se recupera aquí, que es, al final, enseñamos cosas que puedes aprender si quieres en tu casa, que puedes aprenderte en cualquier curso de internet, pero lo haces aquí y además se complementas compartiendo tus frustraciones con tus compañeros, compartiendo conocimiento, herramientas y, como yo creo, también es un buen rato de una mañana de un sábado que podrías estar tranquilamente en tu casa, aquí, que al final yo creo que una de las cosas que también valoro mucho, mucho, es que la gente viene y viene con una positividad que no es ni medio normal. Así que, para mí eso es lo que es Saturdays y... ¿Cómo la resumiría yo en una palabra? Yo Saturdays lo resumiría... ...en sándwiches. O sea, lo que ha unido el sándwich, que no lo separe nadie. Es un emblema, es un símbolo. Y es cierto que podría ser lo mismo sin ellos, pero el mero hecho de ese momento, ese break, yo creo que lo hace único y para mí es lo que lo hace más especial y no lo hace como ningún otro curso que he ido o los que conozco. Parece igual un poco estúpido, pero os aseguro que merece la pena. Y ya lo último de todo es... ¿Por qué lo recomiendo? ¿Por qué me parece que es algo importante de cara a apoyarlo? Existen mil maneras en las que puedes apoyar y hacer cosas a nivel social. Pero sí que creo que, como también ha dicho mi compañero Dani, es importante en algún punto, con todo lo que conocemos y con todo lo que sabemos y con todo lo que da nuestro entorno, hacer cosas que realmente generen un impacto real a nivel local. Y creo que con Saturdays y A y solo con la primera edición ya lo está teniendo, no me quiero ni imaginar con la segunda, con la tercera y con las que viene.